muy buenas a todos gente cómo están hoy les traigo un algo que la verdad que me lo vi me pareció espectacular vean ustedes la cantidad de monedas que yo tengo tengo 7 millones casi 400 mil monedas más o menos vamos a hacer las plantillas para insagi para las primeras tres plantillas insagi y van a ver al final el resultado necesitamos la primera plantilla no pide general 76 necesitamos seis jugadores de general 76 tengan en cuenta esos seis jugadores de general 76 traten de no pasarse vamos a completar vamos a empezar a poner todos los jugadores de general 76 vamos a poner a mosses nos faltaría solamente uno en este caso vamos a poner al portero no el portero no puedo poner porque ya lo puse estos jugadores están entre 45k y 55k siempre tengan en cuenta de siempre comprar el más barato ahora acá viene el truco vamos a poner cinco jugadores de general 75 para gastar la menos cantidad de monedas estos jugadores están en el mercado creo que estaban dentro de 17 mil monedas a 18 mil creo que eran si de 18k a 22k comprar siempre como siempre les digo compren el más barato ya armamos la plantilla pusimos todos jugadores de general 75 si quisiéramos poner uno de 74 no vamos a poder porque no vamos a llegar con la general ya que estamos haciendo las plantillas con la general mínima ajustada con lo menos posible sin tratar de gastar monedas vamos a recibir la recompensa recibimos 100 mil de monedas 50 mil de experiencia y 100 mil de experiencia para un sal y ahora vamos a pasar a la segunda plantilla que nos da 300 refuerzos de habilidad y 250 mil de experiencia y un poquito de experiencia para el sal y vamos a empezar ahora con jugadores este no pide general 77 vamos a filtrar un poco en el club vamos a poner 76 general 76 a 77 vamos a ver los jugadores que tenemos por acá de acá vamos a poner cinco jugadores de general 76 ya que no pide general 77 11 jugadores de diferentes países y 11 11 jugadores no obvio que no pide 11 jugadores vamos a concentrarnos en poner jugadores de general 76 los cuales están en el mercado más o menos unas 45k a 55k siempre comprar el más barato no cuelguen siempre traten de comprar el más barato no importa la posición no importa la nacionalidad mientras no se repita con los jugadores que ya pusimos anteriormente la verdad que no importa si es de un país o de otro país nos faltaría uno solamente de general 76 donde estás a ver si no lo encuentro ahí está a veces a veces pasa que no encontrarlos a los jugadores y tienes que volver a buscar ya pusimos los cinco jugadores de general 76 ya cumplimos esta meta que te dije que tenemos que componer 5 de 76 vamos a filtrar ahora vamos a poner general 77 ahora hay que poner un total de seis jugadores de general 77 para llegar con la general vamos a poner 6 ponemos a alario ahora vamos a poner a este darmean estos jugadores están en el mercado si vamos a tratar de comprar el más barato 90 acá a 105 que eso serían las que significa monedas ya nos faltan solamente dos jugadores más vamos a poner a pacheco tengan en cuenta que acá no se tienen que repetir los países vamos a buscar en el mercado en el club no sé por qué no aparece la verdad que me faltan dos jugadores más de general 77 a ver si encontramos algo por acá creo que daré o trataré de sacar a roberto carlos y tengo varios jugadores para dar de comer así que voy a ver qué onda a ver si lo puedo sacar pasa que nos piden muchas monedas y yo a roberto carlos realmente no creo que lo utilice vamos a poner a este de general 77 ahora nos faltaría uno solamente vamos a buscar acá en el club de vuelta hay que buscar todo de vuelta es la verdad que no tengo ganas a ver si si filtramos un poco a ver si nos aparece ahora a ver a ver ahí tenemos ahí nos apareció nos apareció jones ponemos a jones ahí cumplimos el reto que serían 11 jugadores diferentes países 11 jugadores y general 77 si quisiéramos poner un general un poquito más bajo como sería un general 76 como anteriormente te había dicho no vamos a llegar porque si ponemos un general 76 no vamos a llegar con la general y como ya te dije venimos con la general justa tratando de gastar la menos cantidad de monedas posible vamos a reclamar la recompensa tengan en cuenta que vamos con general 77 este sería la segunda plantilla donde vamos a recibir un total de 250 mil de experiencia 200 de experiencia para filipo en sagui y además vamos a recibir unos par de refuerzos de habilidad que no vienen de 10 tengan en cuenta que los refuerzos de habilidad son una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de mejorar nuestro equipo de lo más importante porque mira si yo te muestro ahora hicimos el reto completamos la plantilla de 77 vamos a ver mi equipo a ver si logramos mejorar algo como ves tenemos acá una mejora no sirvió la verdad que si no sirvió porque no sube un puntito de generar este gary bay encima mejoramos el refuerzo de habilidad de velocidad lo mejoramos a más 9 voy a mostrar un poquito como yo busco la tercera plantilla que sería la de general 78 vamos a hacer lo siguiente para gastar la menos cantidad de monedas posible vamos a buscar general 77 jugadores de la liga italiana vamos a poner un precio máximo de 90 mil monedas a ver si no encuentran no encontramos nada nada de 90 mil monedas vamos a subir un poquito más siempre traten de buscar así poner el precio mínimo porque si no acaba que no sea un jugador y capaz que tenemos suerte lo podemos comprar 115 mil monedas tampoco no aparece nada vamos a subirle un poquito más vamos a buscar una 125 mil monedas a ver si ahora si no aparece algo ahí están aparecen dos jugadores de general 77 vamos a comprar al sandy ya que necesitamos jugadores de este tipo de posiciones necesitamos un lateral izquierdo necesitamos también un delantero así que estos dos jugadores no van a venir bien ya que son los más baratos en el mercado tengan en cuenta miren siempre las monedas como van bajando como van subiendo tengan en cuenta que empezamos con 7 millones 500 mil monedas más o menos ahora vamos a poner las posiciones que necesitamos en el medio campo necesitamos en mención no necesitamos necesitamos mi mc md y mcd en ataque solamente necesitamos un delantero de defensa necesitamos lateral izquierdo portero lateral derecho y defensor vamos a sacar al delantero porque ya compramos a un delantero como también compramos un lateral izquierdo así que no vamos a necesitar buscar ahora ahora buscamos y como anteriormente había buscado en el precio mínimo ahora cambiamos un poquito lo subimos un poquito a 135 mil monedas más o menos y ahí no aparecen jugadores de en esa posición vamos a comprar a este bruno pérez que es el más barato md que se encontré pues podríamos comprar al lateral derecho pero me parece un poquito caro vamos a comprar a este a ver me parece que mejor sería comprar al mcd oa lateral derecho la verdad no sé no sé cuál de los dos me serían más barato me hubiera venido bien smi pero ya fue vamos a comprar a este compramos una vez que hayamos comprados los cuatro jugadores de la liga italiana y también hayamos comprado otro jugador de general 77 traten de comprar siempre más barato y tengan en cuenta las posiciones que nos piden o pide acá una general de 78 11 jugadores en su posición y cuatro jugadores de la liga italiana vamos a concentrarnos en poner primero los jugadores de la liga italiana en este caso vamos a poner al sandy como anteriormente habíamos hecho necesitamos ahora cinco jugadores de general 77 vamos a buscar un poquito en el club vamos a poner a john que es un jugador barato la verdad que estos jugadores tan barato como ya viste en sus precios están más o menos todos abajo de 150 mil monedas podríamos decir que abajo de 140 mil monedas para redondear vamos a poner al md en este caso bruno pérez ella tendríamos tres jugadores de la liga italiana nos faltaría solamente uno vamos a poner a freder qué casualidad que son tres jugadores de la liga italiana y tres de la roma y uno del torino ahí ya tenemos los cinco jugadores de general 77 se me está por acá va la batería vamos a poner ahora seis jugadores de general 78 estos en el mercado lo puedes conseguir realmente son son los más caros pero si no no podríamos llegar con nada general de 160 acá a 200 acá comprar el más barato dependiendo la posición que nos falte siempre hay que tener en cuenta la posición que vamos poniendo y qué posición nos falta lo mejor en este caso es hacer uno por uno volver y volver al mercado para no olvidarnos y no comprar de más ahora ya completamos la plantilla si nosotros quisiéramos poner un general 77 en este caso vamos a ver no podríamos poner porque no llegaremos con la general estaríamos con la general justa para poder reclamar la recompensa miren las monedas tenemos cinco millones encima compré varios jugadores que no tenía haber comprado pero lo vi baratos y los compré para luego venderlos un total yo te diría que habré gastado un total de dos millones de monedas y gano un millón de monedas además gano 800 refuerzos de habilidad porque al final recuperó toda la inversión que hice y ganó muchas muchos pero muchos refuerzos de habilidad si quisiéramos hacer la plantilla número 4 no no darían 4 millones de monedas 300 mil de experiencia y 400 mil de experiencia para filipo insagi pero acá ya pide mucha general nos pide 74 de general gente espero que le haya gustado el vídeo espero que te sirva la verdad que me pareció este truco o estrategia para sacar monedas me pareció la mejor espero que te haya gustado si es así te pido por favor que te suscribas al canal si no lo estás que vamos a estar subiendo y tratar de subir este tipo de cosas cada vez que salgan los temas de los sbc trataré de subirlo y nada más gente nos está moviendo hasta la próxima esta fiesta no tiene fin botellas para arriba los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí que seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba los tengo bailando rompiendo y donde está mi gante me puedo ponerlo atento botellas para abajo ¡Gracias!